Ya vine, llama para los mariconcitos ya vine Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar María Maruja, Doña Lidia, Dorita, La Rosa, La Coquilla y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva cuantas vendrá Me muero Cuántos chiquillos tú has tenido Pancho Roberto Pancito ¡Ay! Pancho Roberto Pancito ¡Sácale la piel! Si no quiere bailar Así con jugo ¡Sácale la piel! ¡Guay gato! ¡Ay! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Doña Sofía, Maruja, Lidia, Dorita, La Rosa, La Coquilla y Esther Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mientras yo viva cuantas vendrá ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito cuando es correspondido! ¡Eso sí! ¡Y para las chicas solteras! ¡Solteritas con tempr grave, yo! ¡Yero ¡Taramada, la, ante歃, ay ¡Ay! 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 Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Estar enamorando loquito por tu querer Estar enamorando loquito por tu querer Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida, este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas yo me pongo a llorar Que bonito, que bonito ¡Eso sí! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Use la vida! ¡Oye, Gonzalo, bailalo! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Música apulenta, para la gente apulenta Música guara-guara, para la gente guara-guara Música guara-guara, para la gente guara no es Música guara-guara, para el cuerpo por tu querer Digo, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito No, 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 ahora ya sé que voy a amar No, no, engaño y traición que recibimos Esta mujer que nunca amará Ahora, esta mujer ya la pagará Ahí, se lo bailaron, eso sí Y la gente aguara, aguara Arriba, arriba, arriba Se lo bailaron Musica muleta para la gente muleta Es así A mis espaldas le traicionó y se llevó al amor Ella cobarde me engañó con mi mejor amigo Y ahora ya sé que no hay amigo Y ahora ya sé que no hay amor Engaño y traición que recibimos Esta mujer que nunca amará Esta mujer ya la pagará Se lo bailaron Eso sí Arriba Para la gente de Santanita Salo Sí, sí Salo Sí, sí Bailalo Ay, sí Sí, sí Sí, sí Sí Oye que rico Me enamoré de una chiquita Me enamoré yo sin querer Ella es alta que la quiera Pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquita Me enamoré yo sin querer Ella es alta que la quiera Pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer Ella es lo que diga Solo su querer Me quiero chiquita, linda Ay, tú eres mi amor Ella es lo que diga Solo su querer Eso sí Me quiero chiquita, linda Ay, tú eres mi amor Ey, y eso gozalo Oye que rico Para mi rico se entenica Gozalo y bailalo Sí, 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 sí Eso sí, oye Me enamoré de una chiquita, me enamoré yo sin querer Ella acepta que la quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquita, me enamoré yo sin querer Ella acepta que la quiera, pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer Me interesa lo que diga, solo su querer Te quiero chequeña linda Ay, tú eres mi amor Eso sí Me interesa lo que diga, solo su querer Te quiero chequeña linda Ay, tú eres mi amor Muévete duro, muévete duro, muévete duro, muévete duro Muévete duro y toma, 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 toma Muévelo que, muévelo que, muévelo que, muévelo Dime lo que Dios te dio, te regaló, te lo obsequió Dime lo que Dios te dio, te regaló, te lo obsequió Esa chica no me quiere Esa chica no me ama Esa chica no me quiere Esa chica no me ama No me ama Porque yo no sé por qué Porque Ahí, ahí Mágalo, quémamelo, quémamelo Ja, 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 ja Caminando por las calles Voy silbando esta canción Caminando por las calles Voy silbando esta canción Porque me he quedado sol Solo, solo, sin tu amor Porque me he quedado solo Solito, sin un amor Solo me he quedado yo Solo, solo, sin tu amor Solo me he quedado yo Solo, solo, sin tu amor ¡Arriba! ¡Eso! ¡Gózalo! No sé la vida Música guara-guara Pa' la gente guara-guara Música pulita pa' la gente pulita Música pulita pa' la gente 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 pulita pa Solo me he quedado yo, solo, solo sin tu amor Caminando por las calles, voy firmando esta canción Caminando por las calles, voy firmando esta canción Porque me he quedado solo, solo, solo sin tu amor Porque me he quedado solo, solo, solo sin tu amor ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Cenería! Báilalo, báilalo Gracias, muchas gracias ¡Hey! Nos vamos, nos vamos, chao, chao 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 Duro, 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 duro Hasta que choque el hueso Hasta que choque el hueso A donde choque el hueso, a donde choque el hueso Duro, 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 duro Mame lo que Dios te dio, te regalo, te lo obsequio Mame lo que Dios te dio, te regalo, te lo obsequio Mame lo que Dios te dio, te regalo, rico Estamos muy contentos de estar compartiendo esta noche de cumpleaños Se vienen más certitas y con esto le decimos gracias Claro que sí, muchas gracias Porque se vienen más, más, más certitas por supuesto Para esta noche de Happy Birthday, tuyo, gozalo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oye! ¡Ya el mundo se va a acabar! ¡Arrepiéntete! ¡Pecador, pecadora! ¡Cambia tu vida, pecadora! Ya el mundo se va a acabar y en el juicio final ¡Arrepiéntete! ¡Paloma negra! ¡Arrepiéntete! ¡Y no peques más! ¡Olvida, olvide el pasado aquel que hallaba vivir! ¡Arrepiéntete! ¡Paloma negra! ¡Arrepiéntete! ¡Y no peques más! Arrepiéntete, queridos hermanos, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete El mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo, si el mundo te ha tratado mal No debes seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Dice la Biblia Que la mujer pecadora entra en el cielo ¡Ja, ja, ja! ¡Yé! 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 ¡Ay, é! ¡El mundo se va a cajar! ¡Gocelo, gocelo, gocelo, gocelo! ¡Sí, báíralo! ¡Ya el mundo se va a cajar! ¡En el cuello mirar! Arrepiéntete, arrepiéntete No pejes más No pejes más Olvido, olvida el pasado aquel Cambia ya tu vivir Arrepiéntete, arrepiéntete No pejes más ¡Eso, gocelo, gocelo, gocelo! ¡Eso, gocelo, gocelo, gocelo! ¡Muévelo, que rico, rico! Si el mundo se va a cajar tan mal No te veas seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo se va a cajar tan mal No te veas seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete ¡Eso, gocelo, 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 gocelo! Si el mundo se va a cajar tan mal No te veas seguir así Escuches mi consejo que te voy a dar Arrepiéntete, arrepiéntete Duro, 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 duro ¡Oye! Oye, guitarra Quiero cantar Oye, gocelo, gocelo Madrecita, ¿te acuerdas cuánto la querías? ¡Oye! Si quemar con el nata se fue para siempre Anoche he soñado que ella volvía a mis brazos Y se puso lágrima porque no volví ¡Cándalo, cándalo! ¡Eso! ¡Y oigo, bolosas! ¡Soros! No llores madre querida que a menta ni te da Pásame la guitarra que quiero cantar Me sirve una copa de vino que un sentimiento Y va de mi alma hoy al recordar ¡Nunca volvió! ¡No, no, no, no! ¡Nunca volvió! ¡No, no, no, no! ¡Nunca volvió! ¡Ahí! ¡Y gozalo! ¡Y bailalo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Venyan de arriba así gozando, bailando! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Baila y goza con arco iris! ¡Ja, ja! ¡Baila y goza con arco iris! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Baila y goza con arco iris! ¡Oh, oh! ¡Baila y goza con arco iris! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El Perú! ¡Eh, eh, eh! ¡No hay más! ¡Chico, chico, chico! ¡Rico! ¡Así, así! ¡Oye, qué rico como vos, ¿eh? ¡Baila y goza con arco iris! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Quico, dices! ¡Machor es madre querida que aumenta mi pesar! ¡Solo es la guitarra que quiero cantar! ¡Solve una copa de vino que un sentimiento! Invade mi alma hoy al recordar Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió Chico, 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 rap Chico, 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 rap Chico, 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 chico No sé qué voy a hacer para olvidarte Si el corazón se niega a olvidar El corazón se ve por todas partes Y me muestra tu cuerpo y tu pasión Maldita sea Si yo era tan feliz Así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? No sé qué voy a hacer, es una locura Que creo que es un sueño, un realidad El corazón se ve por todas partes Y me gusta tu cuerpo al despertar ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si yo era tan feliz Así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me fui a enamorar? Ahora Maldita sea Se lo bailaron Bueno, bueno, bueno Jolifin Eso Espera, espera, espera. Ja, ja, ja. ¿Qué? Ja, 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 ja. Eso que rico. Guayando. Guayando. ¡Ahí! No sé qué voy a hacer si una locura Que creo que es un sueño o realidad Yo nunca lloré ninguna lágrima Y hoy me gusta tu cuerpo al detectar ¿Por qué te conocí? Bendita sea Si yo era tan feliz, así lo más ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¡Ay? Ja, 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 ja. ¡Ahhh! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ja! ¡Cierra de mía! ¡Cierra de mía! ¿Dónde estás? ¡Oye! Por ahí está ¡Búscala! ¡Oye, no hacerlo! ¡Cierra de mía! ¡Cierra de mía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cierra de mía! ¿Dónde estás? ¡Cierra de mía! ¡Te llamo! ¡Que, que, 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 que! ¡Que el compañera eres tú! ¡Que el compañera de mi amor! ¡Cuando conmigo estabas! ¡Acompañando mi dolor! ¡Quién despertará mi sufrir! ¡Oye! ¡Quién despertará mi sufrir! ¡Ahora, ahora! ¡Y ya no estás! ¡Oye, que, que! ¡Ya te fuiste! ¡Cándalo! ¡Porque, señor! ¡Porque! ¡Te llevaste! ¡Aquel amor! ¡A dónde! ¡De mi vida! ¡Oye, que, que! ¡Aquel amor! ¡De mi vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Serrana mía! ¡ee! ¡Ah! ¡Echárrate, achárrate! ¡Ee! ¡Ey! 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 ¡Rigo! ¡Jah! ¡Y! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Si el compañero eres tú, el compañero de mi amor Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor De ayudar a mi sufrir, ella con el vuelo de mi amor Ya no está, ya te fuiste Aquel amor que llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Salud Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba las chelitas, arriba las chelitas Que, 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 que Y así te vacilas, así te hago Me dices que te alejas Que condena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste Entonces, ¿por qué me diste? Llevo tu amor, tu cuerpo y tu corazón Tu amor Ya Puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te llamó Y que todas las noches tu amor te dio Ves Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu calor y tu perfume, tu amor Una pena muy grande en mi corazón ¡Puedes estar contenta con tu maldad! Puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te llamó Y que todas las noches tu amor te dio Ves Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu calor y tu perfume, tu amor Y una pena muy grande en mi corazón ¡Eva! ¡Puedes estar contenta con tu maldad! ¡Puedes estar contenta con tu maldad! ¡Puedes estar contenta con tu maldad! Entonces me diste todo tu cuerpo, el cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que te amó Que todas las noches te dio chuculú Ves, tu cuerpo te juro en mi habitación Tu cuerpo, tu ternura y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que te amó Que todas las noches tu amor te dio Ven, que un alquilado oscuro en mi habitación Y una pena muy grande en mi amor Y una pena muy grande en mi corazón Y eso Y eso Si no sabe español Algo ahí Tucurú, tucurú Tucurú Eso Tucurú Gracias Muchas gracias Nos vamos, nos vamos Chau, chau Estamos grabando la otra orquesta por favor A ver si coordinamos A ver si coordinamos